1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Alegría tiene, alegría tiene mi descarga Los teenagers de Colombia de ritmo haciendo derroche Porque con esta descarga se goza de día y de noche Pachito tocando el piano va a demostrar alegría Fernando con los timbales que los tocará en el día Alegría tiene, alegría tiene mi descarga Alegría tiene, alegría tiene mi descarga Y tocando el solo box Pacho les pone a gozar Edgar tocando el tenor ya les viene a demostrar Alegría tiene, alegría tiene mi descarga Alegría tiene, alegría tiene mi descarga ¡Suéltame la aplausa! ¡Eh, eh, eh! ¡Suéltame la aplausa! ¡Suéltame la pelota! ¡Eh, eh, eh! ¡Suéltame la pelota! ¡Suéltame la pelota! ¡Eh, eh, eh! ¡Suéltame la pelota! 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 ¡Suéltame ¡Alegría! ¡Decarga! ¡Alegría! ¡Decarga! ¡Alegría! 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 Gracias por ver el video.